Hola a todos, esta vez vengo con otro video relacionado a Windows 10. Estas son 5 cosas que deberíamos hacer después de actualizar a Windows 10. Comencemos. Eliminar archivos temporales. Si hemos tenido algún problema durante la instalación de Windows, y hemos probado varios métodos hasta dar con la tecla, es posible que se nos hayan quedado colgados algunos archivos de instalación por ahí, concretamente en las carpetas $Windows VT y $Windows WS creadas en la raíz de nuestro disco duro. Podemos cargarnos todo su contenido del mismo modo que podremos hacer con las carpetas Windows.org, que no son más que copias de seguridad de la versión anterior del sistema operativo y que, en el caso de Windows 10, su instalación no puede revertirse pasado un mes, así que fuera también. Deshabilitar OneDrive si no lo usamos. En Windows 8, 8, 1, costaba lo suyo deshacernos de OneDrive, y existiendo tantas alternativas a la hora de almacenar nuestros archivos en la nube, es muy probable que no le demos uso. Por suerte, nuestras súplicas han sido escuchadas y ahora es posible desligar OneDrive del sistema y evitar que ronde en segundo plano. Para ello, hacemos clic derecho sobre el icono en la barra de notificaciones del escritorio y nos vamos a configuración. Dentro, podemos desmarcar la casilla para evitar que se inicie al arrancar Windows y desvincularlo de nuestra cuenta de Microsoft. También es posible eliminarlo de la marra de accesos rápidos del explorador de archivos. Para ello tenemos que acceder al editor del registro, regediten el buscador de Windows. Cambia el visor de imágenes por defecto. Ahora, cuando hacemos doble clic sobre una imagen, se abrirá por defecto una nueva herramienta de fotos que recuerda a un visualizador de imágenes para smartphones, con su editor integrado para añadir filtros y sus elegantes transiciones cuando avanzamos por una galería. Pero es lento, y yo lo que quiero es que cuando pincho sobre una imagen esta se despliegue inmediatamente. Por suerte, en configuración sistema a aplicaciones predeterminadas podemos volver a restaurar el visualizador de fotos de Microsoft de toda la vida. La otra opción es botón derecho abrir con elegir otra aplicación y seleccionar la que nos interese. Desinstalar elementos moderno y innecesarios. La unificación entre las aplicaciones de escritorio y las de metro es una realidad, y por ejemplo ya no tendremos dos aplicaciones de calculadora instaladas a la vez. Aún así, es muy probable que no vayamos a hacer uso de muchas de las utilidades que se incluyen por defecto, como los bloques de noticias. Para gestionarlos no tenemos más que desplegar el menú del botón de inicio, pinchar en todas las aplicaciones y darnos una vuelta por todo lo que hay instalado por defecto. Para quitar lo que queramos no tememos más que hacer clic derecho sobre el elemento y pinchar en desinstalar. Une lazos con tu smartphone. Windows y nuestro sistema operativo móvil, Android o iOS, Windows Phone ya sabemos que sí, siempre han sido considerados como dos mundos aparte, lo cual no tiene mucho sentido en estos tiempos de interconexión y unificación de servicios. Ahora que tenemos a Cortana de por medio, para que nos eche una mano puede ser buena idea recurrir a nuestra cuenta de Google para, sin ir más lejos, introducir nuestra libreta de contactos en Windows. Para ello, y a través de la herramienta contactos, podemos ocultar el listín asociado a nuestra betusta cuenta de Outmail barra Outlook y recurrir por defecto a la de Mail a través de su asistente. De esta forma, será posible acceder a la información sobre nuestros contactos desde la propia barra de búsqueda. El otro paso a tomar es abrazar algunos de los productos multiplataforma de Microsoft que tienen representación en Android, como es el caso de Onenote, Office, Skip y Outlook. De hecho, ya podemos utilizar a Cortana en Android, aunque la aplicación se encuentra todavía en una temprana fase beta. Otras tres de regalo. Si hemos usado la aplicación media Download All para instalar Windows 10 en vez de recurrir a Windows Subdate es posible que todavía existan actualizaciones pendientes. En caso de tener Windows 10 Home, las actualizaciones se instalan sí o sí, no se pueden cancelar, por lo que puede ser buena idea limitar su instalación al momento en el que queramos obligándole a que nos avise antes de proceder. Lo podemos configurar en Windows Subdate opciones avanzadas elegir cómo deben efectuarse las actualizaciones. Imagina que eres uno de los 15 millones de usuarios que tienen la versión de Minecraft para PC. El estudio Mohan ha decidido ofrecer de regalo un código descargable a todos ellos para conseguir de forma gratuita Minecraft Windows 10 Edition, que ya se encentra en el Microsoft Marketplace por 10 euros. Redstone para todos. Si gestionas más de un equipo con una misma cuenta de Microsoft, podemos habilitar la sincronización online de datos para no tener que volver a configurar todos los aspectos de personalización en el nuevo equipo, recogiendo el perfil, tema y parámetros básicos del sistema operativo para que sean usados de forma global en todos los dispositivos. Es posible activarlo desde Configuración Cuentas sincronizar la configuración.